Hola chicos y bienvenidos a otro día más to my channel Hoy os traigo como paso mi cumpleaños en Australia Porque hoy oficialmente aquí es mi cumpleaños Pero en España queda una hora Una hora para mi cumpleaños Vamos a ver quien es de los real y quien no es real Yo sé quien va a ser real, mis padres y mi abuela El caso es que ahora nos vamos a ir a desayunar a un sitio super bonito que me ha dicho Edu Que está aquí Y vamos a ir a comernos unas buenas tortitas con moras y arándanos Si no lo sabes Esa es la foto que me has enseñado Ayer me compré este anillo, miren que bonito Es como una palmera, es un recuerdo de Australia Y después vamos a ir otra vez a casa a coger sus pastillas Es una poca de malta a decir eso Es que me droga Es que está malo Pero malo no, tengo una infección Una infección del cerebro No sé que es peor Las tías desinflamatorias han hechao el pie Exacto, porque el muy imbécil fue y se quemó con el tubo de escape en su foto Porque una abuelita fue mala conduciendo Y matarme yo que ella Exacto Son las ocho y trece de la mañana Y en España pues esto, son las once de la noche Porque se suman aquí más seis horas Son nueve ¿Nueve? No ¿Perdad que no sé? Todo es cívica Y después vamos a ir a ver unas cascadas Esta noche tenemos reserva en un restaurante que ya veréis Pero vamos que fluyendo Y a ver como lo hago porque tengo que grabar dos vlogs O para TikTok y otro para Youtube Verás si me acuerdo Se llama Love Street Está en... Pulangata Pulangata El nombre no es muy sexy, que digamos, pero mola Y es este sitio tan bonito Y dentro es donde pides Y ahí hay como una mini tiendecita Y nos dan estas cosas para saber qué tienda es O sea, uy, qué tienda es Qué mesa es O dónde tienen que llevar tal Dream time Dream time Tú tienes Burley Point Burley Point Nos han llegado las bebidas Que yo he pedido un chai latte Y él en chai latte caliente Mirar qué bonita Guau ¿Qué hay ahí que se está haciendo una foto? Porque hay un cartel Lo verás tú, ya verás Y ahí me voy a hacer una foto, ¿verdad? El chai latte este está un poquito dañil Mira que tampoco lo probamos No te lo quieres, Frank Thank you Guau, esto es lo que te has pedido No todavía sé, el mío Mirar qué rico Es un bowl de cosas así especiales No, un smoothie es un batido Sí, pero es de smoothie O sea, la base es smoothie Aparte Bueno, ya me lo he pedido Pero me he comido ese trozo Y me temo que tenía nueces No lo he visto yo en el menú Y me está picando toda la boca, o sea Me arde mucho Javi, Javi, wow Hemos venido a echar gasolina Porque ya no quedaba gasolina en el tanque Después de... Cuatro días, creo Desde el jueves Jueves, viernes, sábado, domingo Cuatro días Así que hemos ido a echar gasolina ¿Dónde estoy? Ah, estoy Ahí lo tenéis Y resulta que, bueno Tenía nueces en la tostada Me pican los ojos Ay, Dios mío Como que... Me va de taquicardia aquí Tengo sueño ¿Puedes preguntar mi móvil? Sí ¿Cuánto has he echado? Ah, mitad Uy, qué pestazo a gasolina Qué mal huele la gasolina aquí, por dios Hemos venido a un centro comercial Porque se tiene que comprar un disco duro Para su ordenador Porque no tiene memoria No, 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 no No, 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 no No, 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 no 500 euros 500 euros 600 euros Estamos como en un media mark Así es un media mark En Australia Es como las vibes Mirar todos los carteles Como todo muy florescente también Es muy curioso, la verdad Estamos buscando su disco duro ¿Cuánto cuesta un iPhone aquí? Mira, el iPhone 15 normal Costa 1300 Sold out Ah, vale Genial No lo encuentra ¿Qué tal, Gis? Qué guay Mirar cómo están todos los carteles Es que es muy curioso Me encanta Es súper diferente Ay, qué guay esto Mirar todos los discos Taylor Swift Anda, mira Adaptadores Es que está guapísimo todo esto, eh Juguetes Hemos vuelto a casa para coger muda Para las botas en la cascada Lo malo Que llueve Qué divertido No, tú conduces Llueve, llueve Basto, eh No quería decirlo públicamente Porque si no la gente envidiosa se iba a reír de mí Pero sí, efectivamente desde que he llegado no ha parado de llover Se ha asomado un poco el sol Y fue ayer Pero ya está Todos los días llueve Todos los días nublado No puedo ir a la playa a surfear Que no sé surfear, pero bueno Sí, va a intentar No puedo ir yo a surfear No puedo ir a surfear Joder Tú vives aquí y eso no vale Hay otros planes, otras alternativas No nos vengamos abajo Y ahora tenemos un trayecto Ah, bueno, sí, una de las cosas que también noté cuando llegué aquí Fue la sudorización Te sientes pegajoso Sudorización Suda Suda la p*** Tienes como todo el cuerpo súper pegajoso Que yo me he echado crema esta mañana después de ducharme y nada O sea, da igual, no está suave la piel O sea, tú tocas y es como una ventosa Pues igual Si encima me he echado crema, pues entonces es el doble Leco leco To the aventure Me podéis llamar estúpida y todo lo que queráis Pero yo con paraguas por el bosque sí voy a ir porque no me mojo Porque literalmente en plena naturaleza He doy esta en el papel Se me ha metido en el papel mochilita y sudadera Pero yo paraguas Sudadera también Y bolsita de playa Acabo de ver a otras personas yendo en bañador que se acaban de mojar Porque se han bañado en las cascadas Me ha dado una hipotermia solo de verlos Y yo que tengo las piernas desnudas Me estoy muriendo de anillo Y me las estoy mojando No os lo he contado pero vamos a unas cascadas O si lo he contado, no lo sé, no me acuerdo, lo repito El camino es muy bonito ¿Veis esta roca caída ahí? Nos hemos subido Edu y yo A adivinar quién se ha dado un piñazo Os dejo el vídeo en repetición aquí Porque ha sido muy muy gracioso Subía para grabar un rinx y de repente... Pataplum No me ha pasado nada Se lo he mojado, me he manchado Que sea eso después de todo, la verdad Me he empapado el pelo Recién limpio Espero que no le pase nada Pero seguimos con la ruta Era tan bonita O sea, era súper bonita Es más bonito aún el trayecto hasta llegar a ella, ¿sabéis? A mí me gusta siempre mucho más los trayectos que la llegada Aunque bueno, el trayecto para venir a Australia fue un coñazo Eso tengo que decirlo Vamos a un mirador A ver todas las vistas Y yo estoy como si estuviera drogada He dado todas mis fuerzas Entonces parece que sabe la boca a mi y tal Ah, ¿ya hemos llegado? Pues va rápido Estamos en Spring Book National Park Canyon Lock Y este es el mirador Esto sí que me gusta a mí Mirar qué bonito Mirar los pájaros Qué pesados Australia es un esplendor Dios ¿Dónde estábamos nosotros? Es verdad, mira allí Hostia qué guapo Bueno, yo ya me he cambiado de ropa y está Edu por ahí cambiándose De pantalones Ya me he cambiado, me he puesto una camiseta y voy a grabar en una carretera ¿Ya te has cambiado? Qué rápido Yo necesito A ver, qué tengo por aquí Todo el mundo sabe que yo necesito colonia cada dos por tres Cuéntame Me necesito sacar la cámara porque no llueve, ¿no? Paraguas Acabamos de volver a casa Está Matt, que es el dueño de la casa, cocinando Tengo la habitación justo enfrente Vamos a comer ahora unas galletas y hacer un vídeo de TikTok de probando galletas Y supongo que nos llenaremos con eso No comeremos Haremos barriga para esta tarde porque aquí se cena a las seis y cuarto Bueno, a esa hora tenemos la reserva Cenaremos sobre las siete Y ahí es donde voy a celebrar mi cumple Ya os haré el get ready with me Y tengo mucha hambre Como dice Edu, tengo hambre, queda calambre Ahora dice eso, ¿no ves? Pero hacía mucho que no lo escuchaba Tengo un sueño Y es que me dió a la cama y no, es que no me he levantado ni Dios Y es que aquí nos levantamos a las siete de la mañana, seis y media de la mañana, ¿sabes? Súper temprano porque aquí amanece a las seis de la mañana y anochece a las seis de la tarde Y en España amanece sobre las ocho y media y anochece sobre las seis Pues también a las seis Aquí las mañanas son súper lentas y me encanta eso, me encanta que las mañanas sean súper lentas Porque puedes hacer mil cosas También es verdad que como madrugamos mucho pues tenemos más horas en la mañana Pero igual me encanta madrugar Vamos a comer arroz integral Miren qué buena pinta tiene Madre mía, me va a seguir la... ¿Qué te pasa cuando comes mucha sal? Tensión La tensión Y vamos a comer aquí dentro Matt estaba haciendo, mira, estaba haciendo ahí fuera en la... Es que no es una barbacoa Es una... es carne fumada, ¿no? No... No lo había escuchado nunca ahora ¿Verdad cuándo? No me gusta servir ¿Por? ¿Qué sabes? ¿O comer desde ahí? No, que no me gusta servir Tipo... Yo me llevo bien, tú te lo sento y entonces Vale, sí Bueno, estamos aquí de grabación Mirad cómo tenemos esto puesto No sé si escucháis a la mamá Hablan todos inglés Es súper gracioso Hombre, que van a hablar, ¿no? Si no... Vale, pues vamos a hacer un vídeo probando estas galletas de aquí Que son las típicas que se han hecho aquí en Australia Made in Australia Está por aquí, ¿lo veis ahí? Chocolate blanco de caramelo, de coco y de la original Y es que en Mercadona han sacado unas nuevas galletas O sea, que son copia de estas Y vamos a probarlo nosotros Para ver cómo son y cómo son aquí Muy buenas, estamos camino con este Llevo un vestido precioso, maravilloso y un chubasquero Porque solo tenía sudaderas y es que queda mucho más feo una sudadera que un chubasquero Como llueve, dos por uno Estamos yendo hacia el restaurante Son las 6 y 10 de la tarde O sea, en las 11 de la noche O sea, reservas hay cuarto Nada, estamos a un minuto Tengo que buscar a aparcamiento Mira que le dante va él Es un meme andante Y ya está, eso es todo Vamos a quedar con dos amigos más que se llaman Jerry y Lucía Y más Más ¿Qué personas? Tiene también Nico Nico Álvaro Y... Carla No conozco a nadie De los tres es... No, Nico A Nico, si lo conozco A Jerry también Y a Lucía Ah, no, Lucía Y a Carla tampoco Y a Álvaro tampoco Tres, ¿no? Tres, pero pues... Pasas hasta la vida, ¿no? Tú me grabarás, ¿vale? Yo grabaré, chicos Yo soy cámara, fotógrafo, videógrafo, maker... Entonces tiene el mismo significado Es de todo Es de todo Y mi cumpleaños Y mi cumpleaños pues ya se ha terminado En España, ¿no? Se ha terminado aquí en Australia Nada hemos escracionado como ya habéis visto Y... Luego nos hemos ido a tomar algo y hemos estado Juan o Val Yolung Ha sido un cumpleaños bastante bonito, la verdad También muy especial Me he hecho mi skin girl ahora mismo Estoy muy feliz de estar aquí Estoy muy contenta porque me va a dar mucha vergüenza decir esto Pero estoy feliz porque Edo me está haciendo pasar unos momentos muy bonitos Me estoy riendo todo el rato Y se lo tengo que agradecer porque me encanta su personalidad Su bebé, no sé, es un buen amigo, ¿sabéis? Es muy amable, muy considerado Me hace sentir muy bien y me parto el culo con él Entonces eso, me encanta Y... Mi cumpleaños ha sido bastante emocionante Emotivo también No le da mucha importancia Es como... Vale, es mi cumpleaños, ni siquiera me acuerdo de ello Nada más que cuando me lo recuerdan Me he sentido muy querida hoy Muy en consideración, la verdad Estoy como muy agradecida por... Por esto que he vivido hoy El año pasado es mi cumpleaños Bueno, ya lo conocéis, ya sabéis que... No fue muy bien Pero... Este año sí Y bueno, me he dado cuenta de que... Tú haces que tu cumpleaños sea especial O no lo será por los demás Y los demás se la pelan Que sea tu cumpleaños Me he dado cuenta de que... Pues en este caso pues hay que uno le se la pelado La verdad lo he tenido muy en cuenta la tío Detalles muy pequeños, pero... Muy... Para mí muy importantes Porque son los que más me... O sea, más me marcan Pero sí me da verdad que... Me he dado cuenta de que la gente va muy suyo Es muy suyo y... No se preocupan por el ajeno No lo tienen en cuenta, sabéis Así que... Estoy feliz de estar en Australia No me arrepiento de nada No me arrepiento de estar aquí No me arrepiento de pasar mi cumpleaños aquí Estoy orgullosa de mí misma Agradezco ser tan impulsiva Y... Y que estoy feliz Estoy contenta de estar aquí De poder decir Pues mira, cumplíme mis 22 años Los dos patitos En Australia ¿Sabes? En la otra punta del mundo Acabo de hacer videollamada con mis padres Estoy en otro país... No sé Es... Es una sensación muy especial Muy... Inolvidable Quiero daros las gracias por todas las felicitaciones que me habéis dicho Os amo mucho, 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 mucho Y espero que os haya gustado mucho el video de hoy Estoy muy agradecida Os quiero, os quiero, os quiero, os quiero mucho, mucho, mucho Yo me voy a dormir Que a las 6 de la mañana mañana me levanto Y estoy agotada Adiós